Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo Play Revancha. Hemos venido del canal de F de FIFA. Está en juego el tercer puesto de este Ruta Arcoiris. Ruta Arcoiris Torneazo que fui de menor a mayor y falta el último partido. El objetivo está cumplido porque hemos llegado a jugar la mayor cantidad de partidos que uno puede. Lo ideal sería la final, pero hoy vamos a disputar el tercer puesto versus F de FIFA. Recuerden que en la descripción del video van a tener el video Ida. Esta es la vuelta, acá se va a definir todo, por lo cual esperemos levantar la medalla de bronce y al menos despedirnos de la mejor forma posible. Vamos a invitarlo, vamos a salir a cancha y vamos a ver cómo nos va. F lo que tiene es que va al frente y al frente y al frente, pin, pin, pin para arriba. Vamos a tratar de estar bien atentos para que no nos sorprenda y poder ganar. Dale, juegue, tranquilo. Tingui tanga, tingui tanga, tingui. Cambio de frente, como sabemos. Dale. Ahí va. Bien Yashita, bien Filius. Vamos tranquilos. Dale, dale que se puede. Bien, bien, bien Pelu, bien, bien Peluca. Dale. Ay, este Pelé es la leyenda, hermano. Dale, bien. No, 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 no. No te la puedo creer. Ay, cómo zafé. Una vida perdí. Bien, bien Yashita. Se va Ojo. Se va Ojo. Ojo, no falles. Ojo con errar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos primero! ¡Vamos que se puede! Bien, Ojaldre. Ojito, ojazo. Ay, lo que fue esa carrera, hermano. Fue, no, me estaba corriendo Usain Bolt. Te lo juro por Dios. El arco se me hizo así. Así se me hizo el arco. ¡Vamos! ¡Bien Sheehy! ¡Bien! Dale. Guarda. Ay, Peluca. La que Terremil parió. ¡Ay, Peluca! Comelo. 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 Ay, Rumble. Sacala. Sacala, ya, ya. ¡Sacala! Ay, Dios. Ay, como estoy zafando. Bien, juguemos tranquilos. Tinguitanga. Dale. ¡Bien, Maloni! ¡Siempre, Maloni! Dale. Pica ojo. ¡Bien, Ojito! ¡Batidora, batidora, batidora! ¡Ojito! ¡Ojito, sos ojazo! ¡Bien, Ojito, hermano! ¡2 a 0! ¡Hay que aguantar! ¡Termínelo, juez! ¡Termínelo! ¡Termínelo! ¡Sheehy! ¡Te amo! Estadísticas del primer tiempo. Hay, como lo ven, 4, 3, 6, 4, 58, 52. He tenido mucha efectividad en mis tiros. Voy teniendo un 2 a 0 a favor. Con este resultado estaría pasando yo por el gol de visitante. Hay que seguir jugando concentrado y tener mucho cuidado. ¡Cuidado! ¡Saque! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ojo acá! ¡Que no patee! ¡Que no patee! ¡Ay, Randolph, otra vez! ¡Hermano pelado de mi alma! ¡Ojo acá que los tiene estudiadísimos los córner! ¡Ojo con los córner que los sabe tirar! ¡Bien! ¡Reventá! ¡No! ¡No te la puedo creer! ¡No te la puedo creer! ¡No te la puedo creer! ¡Tenía el botón de rechazar ya apretado! ¡La paro de pecho! ¡Era el círculo! ¡Era B! ¡Para romperla! ¡Era la B! ¡Ya la tenía! ¡Ahí está! ¡Mirá! ¡No te la puedo creer! ¡No te la puedo creer! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Mira el paso abajo! ¡Tirá la larga! ¡Bien ojo! ¡Bien ojito! ¡No! ¡Roja juez! ¡Roja juez! ¡Roja juez! ¡De atrás! ¡De la colorete! ¡Ah no! ¡Hace así! ¿Quién dirige? ¿Quién está dirigiendo? ¡Cacho! ¡Bien, Dumbia! ¡Para y vamos! ¡No te la puedo creer! ¡Voy a estar ahí! ¡No le es fácil! ¡La segura! ¡Ay no te la puedo creer! ¡¿Por qué no pateas Seba?! ¡Frenalo! ¡Por favor frenalo! ¡Sácala! ¡No! ¡Afuera! ¡Bien amigos! ¡Hemos llegado al final del partido! Estoy como un poquito caliente, decepcionado Fue penal Sin ningún tipo de intención por completo Y el partido ahí comenzó a... Se me hizo muy cuesta arriba Debo reconocer que Efe es un rival del carajo Muy difícil de corazón Súper agradecido a este Ruth Arcoiris De verdad he sido de menor a mayor Un gran torneo en lo personal Y no tengo dudas de que en el próximo Podré dar un parcito más Y ver hasta dónde poder llegar Espero Efe querido de corazón Te súper agradezco la invitación Espero de corazón en el fatal Espero que te vaya de verdad muy muy bien Y puedas hacer un gran papel Y por lo tanto por acá nos despedimos El objetivo se ha cumplido He llegado al último partido posible Por lo cual más que satisfecho Amigos esto ha sido todo Nos vemos en el próximo video Like y suscribirse ¡Chau!